mis amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy vamos a jugar un juego que se llama simple sandbox 2 sé que me oyen está bien pero bueno este es un nuevo juego lo empecé a jugar está bien divertido y me acabo de ganar un carro obvio y segundo que lo vamos a jugar en multiplayer porque está bien divertido como ustedes saben si quieres descargarlo si sé que ustedes quieren y nos vamos al juego en el modo multiplayer y luego esperamos esperamos y nos vamos a flashplay y allá nos vemos bueno ya estamos en esta quince de guerra wey pero porque me comienzan a matar no porque me comienzan a matar a mi primero wey se acabo de entrar que pe... y este va tu vete al carajo no es que ya tiene vaso ay va tu vete al carajo tu al carajo wey no me tiro boba quieren un poquito de dulces tome coman plomo tu vete al carajo ahí esta ahí esta no wey no no fuera morite perra morite jajaja ay la verdad es que se me esta trabando un monton como sniper no hay problema no hay problema wey que copiones que pinches copiones que te vas que va va yo mejor me voy al carajo porque si no me van a matar no wey no no mi joder coño me van a matar tengo 6% osea aqui en el juego oh no hombre no 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 va que le pasa con esto va coman plomo otra bomba otra bomba wey ay wey ay quien coño me mato wey me acabo de matar de nuevo ay espérate ya ya pueden wey pero tenia que haber sido mi favorita ya este pinche elevador wey na ve un pinche anuncio no me jodas porque tanta guerrilla wey no hombre ya pero que miércoles pinche al carajo 빠 me echale a todos jajajajajajajajajajajajaja no hombre porque mas porque plata quico yaa Va al carajo Wey, ya No, 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 no Wey, eh No, hombre ¿Qué onda? Ya Tomen Fuera No, hombre, hey, otra vez Ya, ya ¿Y cómo me voy a ir? No sé, tengo que Ya Hijo de Hijo de mona ¿Y cómo crees que me voy a escapar? Si es que aquí No Comigo, sé al carajo contigo ¿Querés suicidarte? Está bueno Vaya ¿Y esto? Ya, hombre ¿Qué? ¡Ay, qué esco! ¡Otro pinche anuncio, hombre! ¡Qué asco! La chinga, tu madre ¿Por qué? Especialmente me das pinche escopetas No, hombre Va al carajo contigo Con el pinche 2011 2011 ya pasó ¿Para qué lo pones? ¿Le doy bien? Ya Deja de flotar No Asqueroso No Me di bien No, hombre Otro pinche metido ¿Dónde estás? Va al carajo contigo Este anda como estúpido Bueno, con el colegio ¡Ya! La chinga, tú En serio No Es que Güey ¿Cómo lo hago? Para escaparme Está bien Difícil Tú al carajo Va al carajo contigo No, hombre Otro pinche metido ¿Qué onda? ¿Qué joder? No, hombre Güey Va al carajo contigo Pero ya es que Yo no Bueno, cualquier carro Porque es capaz No me matan También esto es gratis Usted no tiene que pagar O ver un anuncio Para conseguirse un carro ¡Ay, cabrón! Te voy a enseñar Un pinche bus Que se voltea Este es Y te voy a enseñar Cómo se voltea Se voltea fácilmente Esta pinche chatarra A ver Me pongo aquí Güey ¿Pero cómo entré? Yo no sé Ni una Te voy a enseñar Que esta pinche chatarra De pinche bus Se voltea No, no Que no me den al carro El bus Quiero decir Bueno Es que soy un buen manejador Niño Ño Ño Va Aquí no me voltea La pinche chatarra Y este tren volcado Me hace estorbo Va Esperate Lo voy a aventar para allá Va Güey ¿Pero cómo lo deje ahí? ¿Cómo coño lo deje ahí? Ya pinche bus Coño ¿Por otra? No, 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 no Allá creo que están Los demás Chupándose Los güerillos Porque no andan preparados Coño Bueno Ustedes Ustedes No vayan a creer Que esto va a tardar mil años No Esto requiere pinche paciencia Mira cómo se me voltea Allá están los pinches desgraciados ¿Ves? ¡Ey! ¿Quieren bombas? No se preocupen Aquí está el explosivo Y estos tres flotantes Para el carajo Tu tía Tu abuela muerta Y tu papá muerto ¿Ok? Fuera No abre este pinche Y se me acaban las balas Que asquero Este No abre este Está bien Idiotas ¡Olé! Fuck you ¡Hue! ¿Qué? ¿Qué hijo de pu... Chica No abre Valcarado contigo Hola No al carajo Por Dios No Hijo de pinche madre Si allá anda pin... No es que Es que es este Ya merece unos putazos Bien buenos ¿Dónde está? ¡Wey! Me está dando el otro Ay, te vi pinche asqueroso Vi, te vi ¿Vos crees que estoy ciego? No me pinche abuelo Pinche abuelo del cojón Te mato Pinche abuelo del cojón No, ¿sabes qué? Al carajo Al carajo Va con la pistolita Con la pistolita ¡Coño! No, hombre No, no, no ¡Hijo de... Pinche abuelo desgraciado De mi cojón Va, wey ¿Y este? ¡Ya, hombre! ¡Ya, wey! ¡La chinga, turma! ¡Uuuh! ¿Por qué ha salido un ratito? ¡Pero qué asco! ¿Adónde está? ¿Adónde está este pinche desgraciado? No, no, no No, al car... No, al car... No, al car... El que me mandaba disparar No, no No, no Disparame, disparame, disparame Al carajo contigo Al carajo contigo No, hombre No sé si... ¿Cómo camina? Va, al carajo Y el otro no se cayó ¡Ya! ¡Vos car... ¡Pfff! ¡Pero teniendo un pinche mamón Al carajo! ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda, pinche abuelo De carajo? Este ya me está enojando Este ya me está pinche enojando Ya me va matando como dos pinches veces ¿Dónde está, pinche abuelo? ¡Ja, ja, 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 Pinche mono de mi cojón Alguien se quiere subir Pues yo no lo pego Mira el otro pinche huevón Te salís ahora mismo Si no te saco unos buenos putazos en la cara Al carajo contigo Paseante pinche ratero ¡Quiz! ¿Qué? ¿Pero qué onda? No hombre wey Es imposible Es imposible Me meto Dios No me quede trabado para más variar ¡Valeo puto! ¡Ya! ¡Ya me estás a marcar! ¡Hijo! Me está pasando por la patada Vení, vení Si es que tenés tus huevos puestos Vení, pues vení Y ahí estás pinche asqueroso ¿No lo di bien? ¿Cómo? ¡Mira alas! ¡Qué atrevido! Viní, te atreves a venir Está bien Lo que no te esperas es que esté Tengo este iPad No, ¡tu madre! ¡La! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Pesado! ¡Wey! ¡Al carajo contigo! ¡Ya váyanse al carajo! ¡Ya no quiero! ¡Mira al pinche asqueroso! Ya está apuntándome como... ¡Estúpido! ¡La chinga! ¡Vení! ¡No! ¡Me aventó una p... ¡Wey! ¡No mames! ¡Vení, pues vení! ¿Qué eres? ¡Va! ¡Vení, pues vení! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te quise! ¡No me pinche pico! ¡Va al carajo! Ahorita necesito una moto porque no es urgente ¡No mames! ¿Ya dónde está? Yo no sé si está... ¡No se ve! ¡Ahí está el pinche desgraciado! ¡Mira dónde está el pinche... ¡Puntito! ¡No, hombre! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Híjole! ¡Wow! ¡Me ché! ¡Me salgo! ¡No, hombre, güey! ¡Qué asco! ¡Pinche abuelo! ¡Me meto aquí! ¡Me meto aquí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame en algo! ¡Ayúdame en algo! ¡Ayúdame en algo! ¡Fíjate que yo lo mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Esta pinche estudiante! ¡No me jodas! ¡Pinche güey de...! ¡Deja de estar aventando pinche granada! ¡Güey! ¡Fíjate que yo ahorita... ¡Fíjame! ¡Una moto esta! ¡No! ¡Me bajan un pinche carro! ¡O! ¡O un robot! ¡El que tiene el otro! ¡A ver! ¡Con esto lo mato! ¡Con esto los pinches mato! ¿Quién sería ahora? ¡Mira! ¡Va! ¡Espérate que... ¡Uy! ¿Qué tal si me reviento a los tres? ¡¿Qué?! ¡Wey! ¡Qué asco! ¡Mira lo que... ¡Qué estúpido! ¡Digo que ya que se bajaron! ¡No hombre güey! ¡Se me está atrapando! ¡Tu prima la coja pesado! ¡Este es un pinche aeropuerto, pero a mí me vale un carajo! ¡No hombre! ¡Mira! ¡Qué copión! ¡Vaya el carajo! ¡Pesado! ¡Ey espérenme en que yo también me subo! ¡Me cago en... ¡Ya! ¡La chinga! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Pesado! ¡Pinche pesado! ¡Carenalga! ¡Vaya! ¡No hombre! ¡Ya! ¡Déjame pa... ¡Pito! ¡Me vale... ¡Es que ni tenés ni cojones para empezarla conmigo! ¡Vení! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Ya! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que viene todo contra mí? ¡Hombre! ¿Qué onda? ¡Mmm! ¡Corajo! ¿A mí qué me importa si muero? Va, tú con una bomba te exploto en la cara. ¿Por qué no lo asustes? ¡Vaya! ¡Al carajo! Por andar de pinche ratero te pasa eso. ¡Maldito imbécil! ¡Vaya! ¡Ya te mato! ¡Vaya! ¡Ya hombre! ¡Pinche estudianta! ¡No! ¡Me robó el robot! ¡Pinche desgracias! ¡Ya! ¡Pinche maldito! ¡Vas! ¡Para andar de graciacito! ¡Para andar de graciacito! ¿No lo estás? ¡Ajá! ¡Ya te vi! ¡No lo puedo matar! ¡No! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡No lo gasto! ¡A mí qué me importa ya! ¡Está pesado! ¡Este es iniquible! ¡Obvio! ¡Anda! ¡Wey! ¡No! ¡Esto cuesta un carajo! ¡Mirá el pinche graciacito! ¡Cómo anda! ¡Ah! ¡Y para más valia que tiene pinches bazucas este güey! ¡No mames! ¡Vaya tú al carajo! ¡Esto no sabe ni cómo manejar! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ay! ¡Qué pinche invento! ¡Wey ya! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Chinga tu madre! ¡Qué asco! ¡La reconcha tu madre! ¡No! ¡No fastidio! ¡Seme por qué! ¡Seme pinches trabas! ¡Qué coño de la chingada güey! ¡Qué me va a matar este pinche! ¡La chinga! ¡Mirá cómo viene corriendo el pinche! ¡Ya! ¡Y creo que solo a mí me buscan! ¡Coño! ¡No me voy a esconder a la otra parte! ¡Nada que ajo! ¡Calla! ¡Ya pinche! ¡No! ¡No! ¡Es que es un asco que venga! ¿Dónde está? ¡No! ¡Mira donde le di! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué pinche asqueroso! ¡No! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡A ver! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que me apunto bien! ¡Coño! ¡Va! ¡Mira así! ¡Mira! ¡Pinche asqueroso! ¡Dígame güey! ¡Mira así! ¡Lo apunto! ¡Mira donde está! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Le quito la mirada! ¿Le di bien o qué coño? ¡No! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Ihh! ¡Mira donde se sube! ¡Va! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mi idea! ¡Es poner este pinche avión! ¡Coño! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos volando! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Wey! ¡No me! ¡No me jodas! ¡Me va a apuntar la pinche cara! ¡No! ¡Qué asco! ¡Esperate! ¡Que voy a dar huella! ¡Con este jeque me encanta! ¡Bueno! ¡Está un poquito divertido! ¡Pero! ¡Hola! ¡Ay carajo! ¡Me volteé! ¡No me vayan a matar! ¡Que yo solo veo por parte! ¡Y vos 2011! ¡Al carajo! ¡Porque ya no existe! ¡Vale! ¡Por tu coña! ¡Ah pinche policía! ¡Ah pinche policía! ¡Te crees macizo! ¡Vení pues! ¡Vení pues! ¡Aprende unos putazos! A ver si sí que te crees ¡Más chiqui! ¡Vámonos güey! ¡Vámonos! ¡Ah mira! ¿Por qué coño se traba güey? ¡Bájate el carro! ¡Mira que no le doy! ¡Mira que no le doy! ¡Güey! ¡Ecole! ¡Eso papín! ¡Y sí que es algo pinche güey! ¡No! ¡Este no coge nada de arma! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Anda como un pinche tanque! ¡Bájate! ¡Ecole! ¡Bájate! ¡Nada! ¡Oye! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡¿Cómo que?! ¡Ya! ¡Por qué solo a mí coño! ¡Por qué solo los pinches a mí! ¡¿Qué coño?! ¡No me lo creo! ¡Mira! ¡Es que no me lo creo! ¡Y me atrabé para más variar! ¡Mira dónde está el pinche asqueroso! ¡Mira dónde está el pinche asqueroso! ¡Si se sube! ¡Si se subió el pinche asqueroso! ¡Mira dónde en el otro bot! ¡Ya güey! ¡No me está dando a mí! ¡Si te mueres no es mi culpa! ¡Válgala! ¡¿Dónde está?! ¡Mira! ¡No le pique! ¡Qué asco! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Mira el otro se subió el pinche asqueroso! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¿Pero qué? ¿Por qué solo a mí me buscan? Y me avienta al carajo. No me lo creo. Si te va a robar el pin, enfrentate conmigo. ¿Te bajas? Va, te bajas. ¡École! Pinche mamón, imbécil, estúpido, sinvergüenza. Espera que me quiere ir en el carro. ¡Vámonos que me van a matar! No, yo mejor me voy. Si se suben, ¡es un asco! ¡Vámonos para atrás! ¿Y con qué me trabé ahora? ¡Mira, con qué me trabé! Con un pinche misil. ¡No, hombre! ¿Cómo que agarrarlo? ¡No! ¡Salud! Debo al carro, pero no me das a mí. ¡Estúpido! Espérate. ¡Ya! Te voy a bloquear el paso. ¡Oh, güey! ¡Qué pe... No sé si le vamos a... ¡Vaya, ahí voy! ¡Ahí queda! ¡Si viene! ¡Es un asco! Espérate que yo tengo el sniper y no hay problema. Dale al carro. Dale al carro que yo estoy aquí. ¡Ve! ¡Te mato! ¡No, hombre! ¡Mira el asqueroso! ¡Te venís ahorita mismo! ¿Cómo vas a...? ¡No, míralo! ¡Vení, pinche 2011! ¡Aquí te voy a dar, ve! ¡Puncha fumada! ¡Se me ha gastado una para! Y le voy a agarrar por el otro lado. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahorita que está enfrente! ¡Ahorita que está enfrente! ¡Pinche asqueroso! ¿Cómo que no lo doy? ¡Mátalo! Que me va a matar. Lo que me va a agarrar por atrás es el pinche problema. ¿Cómo que no me muere? ¿Qué? ¡Míralo! ¡Estúpido! ¡Me agarró por detrás! ¡Es que no me lo creo! ¡No lo puedo agarrar! ¡Mira! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Te mueres! Y yo necesito... ¡Vámonos! 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 ¡Vos, ándate! ¡Vos, ándate! Como que si no fuera un pinche mañana. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Si se metió! ¡Es un asco! ¡Vá! ¡Ahora! ¡Mira! 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 ¡Vení, pez! ¡Vení! ¡Güey! ¡Pero qué! ¡Me dejo aquí tirado como imbécil! ¡Alguien no me lo! ¡Ya! ¡Vámonos que me van a matar! ¡La quicha! ¡No! ¡Es que ya no voy a la quinta! ¡A mí no me importa! ¡Si me avienta el carajo con la bazooka! ¡Es un asco! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Es un asco! ¡No puedo que pinche caminar! ¡Tú culpas, maldito imbécil! ¡No, hombre! ¡No! ¡Es que! ¡Qué asco! ¡Míralo, trasqueroso! ¡Ey! ¡En mi propiedad no te metas! ¡Se quedó como estúpido ahí! ¡No sabía ni qué! ¡No, bueno! ¡Ya! ¡Dame el carro, dame el carro, dame el carro! ¡Y me está dando con el pinche sniper! ¡No, me lo creo! ¡Qué onda, güey! ¡Me meto con la pinche bazooka! ¡Ya! ¡Por lo menos! ¡Ya! ¡Ah, es que no me está... ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Con esto lo aviento al carajo! ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡No! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Es que no te lo puedo creer, papu! ¡Qué onda! ¡Ah, míralo! ¡Ya! ¡Ah, güey! ¡Está me plantando a mí! ¡Pinche mora al carajo! ¡Pas tú! ¡Andate al carajo por bot! ¡Ya, tatequito! ¡Perdí, perdí una bala! ¡No! ¡Qué! ¡Vale! ¡Güey, ya! ¡Qué hijo! ¡Me agarré rodando por los aires! ¡Plato con la bomba! ¡Esta es! ¡Vale, tomen! ¡La ching! ¡Ya! ¡Tira bomba, tira bomba, tira bomba! ¡Me tumbé a los dos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Pero bueno chicos! Espero que les ha gustado mucho el video ¡Hasta la próxima!